La oficina de empleo es una unidad de atención personalizada, que depende de la nación, y bueno, estamos trabajando con lo que es oferta y demanda de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto las personas que estén interesadas en conseguir trabajo, que obviamente estamos recibiendo muchísimos requerimientos respecto, como las empresas que quieren acercarnos su oferta de empleo, pueden hacerlo. Estamos receptando currículum, eso quiero dejar bien aclarado, estamos receptando currículum en formato papel, que más adelante van a ser digitalizados, por supuesto, y de esa manera tratamos también de elevar esos currículum a las empresas para que tengan en cuenta, que pueden acercarse, y ahí tenemos de los distintos oficios, distintas profesiones, por eso somos un nexo entre empresa y empleado. Hemos recibido desde el mes de diciembre hasta la fecha, más de 300 currículum. De manera que estamos obviamente con mucha demanda de trabajo, y las empresas esperemos que puedan también hacer llegar su oferta. Bueno, a eso le iba a preguntar, ¿cómo es la oferta a esta altura del año? Bien, bueno, no es tanto, no es tanto, pero ya hemos dado respuesta a varios. Por ejemplo, ayer hemos dado respuesta a un señor que necesitaba una niñera, y bueno, desde la oficina de empleo le hemos dado varios postulantes, que en definitiva nosotros el postulante, o a los postulantes, se los ofrecemos a las personas, y son ellos los que le van a hacer la entrevista posterior, y son los que deciden. La oficina de empleo es simplemente un nexo, eso quiero que quede claro. Y algo más que estamos trabajando desde los programas de la Nación, que es el entrenamiento para el trabajo. Este programa que está destinado a los jóvenes entre 18 y 24 años, que no han terminado sus estudios secundarios, pueden acercarse a la oficina de empleo y poder vincularlos a una empresa. Y quiero dejar aclarado también esto, porque es muy importante, que esta vinculación tiene que ver con la primera experiencia laboral del joven, de manera tal que la empresa tiene que estar con el convencimiento de que este chico no tiene currículum, no tiene experiencias anteriores, es un entrenamiento, primer entrenamiento para el trabajo. Por eso también quisiéramos que las empresas se acerquen a la oficina de empleo para darles información al respecto. Desde el mes de diciembre, en el mes de enero, perdón, hemos dado ya de alta a 80 postulantes. O sea que hay 80 chicos que están trabajando en distintas empresas de la ciudad.